¿Te distanciaste de Stacks? Así de primeras, ¿no? La primera directa ya. A ver, esto nunca lo he explicado porque es tan ridículo. No sé si Fran lo habrá llegado a explicar, pero bueno, ahora que ya se me ha vuelto a llevar muy bien. Fue tan ridículo. Fue una serie de cosas que todo desencadenó en que nos peleamos por una barbacoa. Y dirás, ¿cómo que por una barbacoa? Nada, pues llegó un momento en el que... De hecho, estaban mis padres por aquí por Andorra y llegamos a un sitio a comer que decían mis padres. Bueno, se iba muy bien, ¿no? Porque Fran, pues al final se ha criado, no conmigo, pero hemos estado en muchos sitios juntos, mis padres con su madre y demás, nos llevamos muy bien. De hecho, quedan mis padres con su madre, o sea, súper bien. Y de repente, pues en un momento, pues mañana barbacoa. Yo dije, no puedo. Que si venga... Además, Fran es muy de llamarte y decirte, hoy vamos a por la tarde a tomar algo. Y dices, que no puedo, ¿sabes? Porque él vive, fluye en otro tiempo, ¿no? Y en ese momento yo dije, que no, que no puedo. Y por esta tontería...